Música Bueno, es un proyecto que tiene tres etapas en las cuales la gobernación lo ha presentado a conciencia para su aprobación en el OCAD y efectivamente fue aprobado para que lo podamos ejecutar en convenio con la Universidad Francisco Puebla de Tander en convenio con la CUN, con la Universidad Pamplona donde queremos llegar en estas tres fases a todos los niños a crear unos semilleros de investigación, que los niños piensen en investigar, en crear en que amen el arte de la investigación como un medio también para poder conseguir hacia el futuro un mejor bienestar de vida por eso en la primera etapa vamos a hacer un diagnóstico de lo que se encuentra en la parte situacional de los niños en qué nivel de capacitación están los mismos docentes, los mismos alumnos en el segundo año lo que buscamos es ya empezar la capacitación de la mayoría de docentes cerca de 200 instituciones se van a beneficiar y en el tercer año lo que buscamos es crear cerca de 800 grupos de jóvenes y niñas alrededor de 40 jóvenes por grupo para que todos esos niños estén en investigación, estén en conocimiento y tengan la particularidad de poder ofrecer hacia el futuro un nivel educativo mucho mejor incluidos los docentes que son los que están también haciendo parte de este importante proyecto ¿Cómo están departamentos en materia de conectividad, gobernador? Bueno, ha ido mejorando mucho, la verdad indudablemente hay que reconocer que durante estos cuatro años ha ido mejorando la conectividad, hoy podemos decir que casi el 90% de los municipios tienen la fibra óptica casi toda instalada, que también tenemos la posibilidad que las instituciones educativas por primera vez van a tener esa posibilidad también de tener casi todo el internet en una banda bastante ancha e importante para el desarrollo de ellos y lo más importante es que se empoderen, que los docentes, que los rectores, que los niños, que los alumnos que toda la comunidad educativa se empodere de un proyecto que lo que busca es generar a los niños esa posibilidad de ser ingenuosos, que sean creativos, que investiguen y que en el futuro tengan ellos esa capacidad para poder desarrollar sus habilidades propias ¿Aproximadamente cuántos kits se van a entregar el día de hoy? Hoy entregamos 200 kits, simplemente el kit es una herramienta para ir mirando cuál es el grado de formación y capacitación de los docentes y los alumnos que tenemos en las instituciones educativas es una herramienta necesaria, pero todo esto va a llevar un complemento que es todas las aulas virtuales que se van a constituir en cada una de las diferentes educativas ¿Ustedes saben cómo se van a ejecutar para este proyecto? Sí, el componente es de capacitación, de llevarles computadores, de llevarles herramientas necesarias es un convenio que está hecho con la Universidad de Francisco Pablo de Antander, con la Universidad de la CUN donde el interventor del proyecto es la Universidad de Pamplona y esperamos que este importante proyecto que sea ejecutado a tres años porque el proyecto va a tres años, pues pueda también lograr que en el departamento en los 39 municipios que son certificados por el gobierno departamental que podamos tener jóvenes con innovación, jóvenes con creatividad lo que se haga en investigación, yo creo que es invertir lamentablemente hace años nosotros estamos postrados, no solo el departamento sino todo Norte de Santander y todo Colombia en lo que es investigación, está muy atrasado y esperamos que con esto pueda reactivar es un proceso que es lento, que no sea en dos años ni tres años esperamos que al cabo de ocho o diez años tengamos ese semillero ya lo tengamos nosotros en formación para poder generar un espacio de investigación en nuestro departamento yo creo que los recursos son bien invertidos en ese aspecto y esperamos que de ahí salga un Bill Gates, un Stinghoff, un Patarrollo toda esa gente que de una u otra manera han creado incluso con las uñas han podido ellos generar investigación ¿Qué es la ciudad de Pamplona? ¿Qué actividad hay para...? Bueno, vamos a hacer un recorrido en lo que corresponde a las obras que a través de la concesionaria San Simón y a través del INVIA se están desarrollando por parte del gobierno vamos a mirar el alcance, el avance de esas obras ya lo hicimos en el municipio de Sardinata donde vimos que se están iniciando un proceso verdaderamente importante lo que es la vía entre Sardinata y el Zulia esperamos en lo que es Pamplona con esta boda, con esta boda a la lejía y en los puntos críticos que están atendiendo entre el CUP y el PAMplona ver el alcance de esas obras ¡SUSCRÍBETE!